Es un día muy especial para los amantes de las croquetas, porque es el día internacional, y cada año los españoles nos comemos más de 3.000 croquetas. 3.000 croquetas, eso supone que cada segundo, señores, cada segundo comemos en España 120 croquetas. Ahora ya 120. Además, cada vez hay más variedad de chipirones en su tinta, de queso, de jamón, bueno, jamón ibérico, la habitual, a mí es la que más me gusta. Pero hoy vamos a ir un paso más allá, porque les vamos a invitar a descubrir sabores únicos y nunca antes vistos, Eris Cerezo, nuestro compañero. Aquí en Antena Abierta, mandas a Eris a hacer croquetas, te las hace, te sorprende con todo. Así que, Eris, ¿qué nos tienes preparados? Ángel Angie, espectadores de Antena Abierta, feliz Día Internacional de algo que yo amo, que es la croqueta y que todos amamos. Todos esos datos que habéis contado se traducen en 2,5 kilos de croquetas por persona y año, unos datos que son increíbles. Y la croqueta ha ido evolucionando y, como decíais, hemos dejado al lado la tradicional de jamón y hoy os hemos preparado un menú muy especial. Estamos aquí con Eduardo Gambero, CEO de Solo de Croquetas. Eduardo, porque existen croquetas para todos los gustos. Eso es, aquí en Solo de Croquetas tenemos más de 30 tipos diferentes de croquetas. Entonces, la gente viene a nuestros restaurantes a hacer una experiencia gastronómica croquetera, lo que nosotros llamamos las croquetas. O sea, degustamos 6 croquetas saladas y 2 dulces, porque aquí hasta el postre todo es croquetas. Pues hemos venido a esa crocatas, que lo he dicho bien, ¿no? Lo he dicho bien. Y os vamos a enseñar, porque nosotros hemos preparado un menú muy especial. Cuéntamelo. Sí, pues mira, hemos hecho un ranking de las comunidades autónomas y le hemos hecho una representación en forma croquetera. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos la representación del País Vasco, que sería la de Chipirones en su tinta. Vamos a abrirla para que se vea cómo es por dentro una buena croqueta, que a quien no le gusta una buena croqueta. Y luego tenemos, ¿cuál más? Tenemos sabores tan originales como la de paella, que esta sería representación valenciana, de la comunidad de Valencia. Y si quieres ver alguna incluso dulce, pues por ejemplo esta sería de Oreo con chocolate blanco. Claro, tenemos croquetas dulces. Y luego cuéntame alguna más. Bueno, ahí el chocolate, croquetas de postre también. Cuéntame alguna croqueta más de alguna otra comunidad. Sí, pues por ejemplo, hemos hecho un ranking de las cinco más valoradas entre el gusto de todos los clientes y la ganadora ha sido la croqueta de jamón de Monesterio, ¿vale? Sería de Extremadura, seguida muy de cerca de la croqueta de Cachopo de Asturias. Y en el top 3 también ha llegado la de Cantabria de Cocido Montaña. Bueno, como veis son croquetas muy distintas, con sabores muy distintos. ¿Y qué tiene que tener una buena croqueta? ¿Los ingredientes secretos me los tendrás que decir? Son secretos, pero algo te puedo contar. Lo primero y lo fundamental es hacerlo con mucho cariño. Eso está, el primer paso está. Y luego ser muy generosos a la hora de poner los ingredientes y elegir materias primas de calidad. Porque para que la croqueta sepa a lo que tiene que saber, es importante echarle buena cantidad. Y luego, por último, el rebozado. Elegir un buen rebozado es clave para una croqueta. Nosotros, en nuestro caso, hemos elegido un rebozado que es apto para celíacos. Nos gusta definirnos en solo de croquetas como croqueteros inclusivos, porque todas nuestras croquetas son sin gluten, tenemos opciones sin lactosa y veganas, para que todos puedan comer croquetas. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Ya lo sabe todo el mundo. En solo de croquetas, croquetas inclusivas, te voy a dejar aquí. Oye, que sigas cocinando, que yo ahora termino y tengo que cenar. Y compañeros desde casa, que veáis que aquí tenemos un grupo, un grupo que está pasándolo bien, que está disfrutando. Oye, Rafa, que te veo muy tranquilo, pero antes estabas hablando, 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 y ahora tendrás que llenar otra vez un poco para cargar un poquito las energías de tanto hablar. Claro, claro. Ahora mismo estamos tomando una cervecita y vamos tomando unas croquetas para cargar las pilas. Oye, ¿en casa tú eres de comer muchas croquetas? Un poquito, sí, la verdad. Porque mi madre la hace riquísima. Las mejores que me salen son las de jamón serrano con pollo. Hoy, de hecho, al mismo día he comido croquetas, bueno, hemos comido los dos. Y tu madre hace buenas croquetas, pero tú. Yo no, sinceramente. Yo lo único que sé hacer es cogerla del congelador, meterla en la fridora y comerla. Bueno, pues hay que ir un pasito más allá y a ver si evolucionamos. Y oye, por aquí, Carlos, cuéntame, porque te veo también disfrutando, muy feliz, muy contento en el Día Internacional de la Croqueta, pero para ti hacer una croqueta es fácil, difícil. La verdad es que el único proceso que he hecho ha sido el de las cucharillas cuando tienes que darle la forma. Y solo por no mancharme las manos, pero es difícil. Tú te has quedado solo ahí y en comerlas. Y en comerlas, claro. Es la parte más divertida. Claro que sí. Aquí nos estáis dando envidia, Eris. Tenemos que decir que tenemos hambre. Muchísimas gracias, compañero Eris Cerezo, que siempre nos sorprende ahí con el Día Mundial de la Croqueta. Muchas gracias, compañeros, y ya os llevaré alguno. Sí, sí, ¿no te acuerdas? Pero que sea verdad, porque tengo que decir que muchas veces nos has dicho y con los churros no llegaron, así que quiero las croquetas. Todavía los estamos esperando, imagínate cómo van a llegar esas croquetas. Bueno, que te aprovechen, Eris, que te aprovechen. Disfruta de la cobertura.